antes que nada buenos días a todos buenos días buenos días buenos días chequen si se oye chequen si se oye buenos días a todo el público ¿y ahora qué? ¿está usted besando el suelo? ¿qué onda? ¡ay bueno puta! ¡orale! estamos saludando, a ver chécate si se oye colín, antes que nada nos vamos a ir, déjame empeccionar déjame empeccionar ¿cómo se llama? San Juan Bautista la iglesia de San Juan Bautista el patrón de aquí el patrón de aquí, ah pues sí porque el pueblo realmente se llama Tianguismanalco no es San Juan, es Tianguismanalco y su santo patrón es San Juan ok, gracias vamos a darnos una vuelta a ver chayate si se oye antes que nada muy buenos días a todos les vamos a dar un pormenor de lo que fue una noche loca una noche que de verdad digo no quisimos hablar sino hasta que pasara el evento ¿por qué? porque de una u otra forma para arriba, para arriba, jálalo si, golpeale no, 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 golpeale eso este, hasta que pasara el evento ahí ya no va a salir el tubo, eh te sientas como si fueras mamalucha, güey no mames, como si tuviera la cola muy ancha y no manches, güey ahí ya no va a salir ese primero que nada, ¿quién te dijo que me tiras esas patas ahí? vamos viendo que si no regañan uno al personal no hombre les vale el gorro miren, vean como las tienen ya unas nuevecitas ya bueno pues si ustedes supieran como estuvieron las cosas wow aquí miren esto fue donde está sonido connor ¿no? por primera vez nos sucedió algo nosotros llegamos desde un día antes cancelamos bueno, no cancelamos sino tomamos una medida alternativa a nuestro evento anterior y llegamos pero cuando nosotros llegamos no nos dejaron entrar había órdenes de no sé quién creo que del precio según no creo pero al final pues que podemos decir que que este pues hasta coincidencialmente hasta que llegó sonido fantasma nos permitieron la entrada por primera vez se puso una valla metálica bueno, a lo mejor si tienes razón una valla metálica pero ¿por qué ahorita la quitan? o sea eso no me explico bueno, a lo mejor que aquí había una construcción pusieron una valla metálica dejaron los trailers de César Juárez robándonos un espacio de ahí y al último no había cómo pasar la gente o sea la gente tenía que dar toda la vuelta y forzosamente para llegar a sonido cóndor tenía que pasar así estaba el asunto y bueno nosotros obedecimos llegamos le tenemos mucho cariño a este lugar una foto consigue alguien le tenemos mucho camino a este lugar y dijimos pues caray ¿no? pero por cuestiones de logística de la seguridad sí tenía que haber una una seguridad una salida de emergencia porque si algo hubiera pasado ¿qué pasó? pues realmente este ¿para dónde corre la gente? si no había para dónde correr no había para dónde correr y así fue el asunto pero vean nosotros aquí vemos quedamos encerrados en ese espacio o sea encerrados este y y pues nosotros le pusimos buena vibra al asunto y este y y decidimos pues venir y trabajar como debe de ser ¿no? pero este sí un poquito difícil porque no puede uno tener una una este una situación de riesgo para el público más en público donde se consume alcohol cuando hay alcohol sí hay yo le calculo que en todos los bailes sí hubo muchísima gente unas 20 mil o 25 mil personas en los bailes ahorita le vamos a dar una visitadita aquí obviamente pues la gente tenía que pasar por por este por donde estaba ubicado Sonido Famoso ¿no? y este y la verdad su gente pues sí es por eso que que digo nosotros no criticamos pero al fin que hagan lo que quieran ¿no? pero honestamente este pues honestamente que que este y lo digo así sinceramente ¿no? honestamente pues eh que hagan lo que quieran ¿no? que pues que reenten que hagan lo que quieran pero sí se vieron muy gandallas porque aquí al pelear un metro un metro que es el lugar al tratar de pelear un metro pues hubo hasta por ahí sacaron una pistola le cortaron cartucho aquí a mi chavo el coco rojo y sí gandallas ¿no? porque aquí un audio para dos metros o tres pues ya lo tiraron casi vean el audio aquí está el audio son tres metros ¿qué gente podía haber agido aquí? pues no ¿verdad? pero pues como aquí estábamos nosotros o sea gandallamente lamento no sé si ese es el equipo que vayan a comprar dice que ya lo tiene comprado este será el equipo que que van a comprar pues pues quién sabe pero pero bueno lamentablemente y lo digo así lamentable esto no es un baile con mucho compañerismo ¿no? con mucho compañerismo pues por estarnos peleando que no pusieran aquí el ¿cómo se llama? el audio no peleando sino así pues oigan trajarse pa' allá ¿no? pues a la mera hora pues los 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 del staff técnico hacen lo que lo que les dice ¿no? y imagínense podría haber habido un pleito un saludo afectuoso eh y estamos aquí estamos ya retirando y bueno pues a nosotros nos toca en el espacio aquí de este lado vamos a visitar el espacio de sonido fantasma pero bueno aquí con con todo y renta y todo yo creo que si han de haber tenido tenían dos audios tenían muchísimas luces tenían estructura y si la verdad pues si hay que ver mañana el recuendo de los daños hay que ver cuánto equipo se dañó porque pues si al subirle y estar peleando peleando pues con el audio pues la verdad sinceramente vamos a ver como se llama nos dijeron que un tal señor napoleón es el bueno a ver si don napoleón a ver si le combino la rentita pero bueno vamos a ver aquí pues un hijo fantasma llegó con con su equipo y este y pues si pues ellos se fueron para acá estuvieron sin pena ni gloria aquí en el rinconcito es un buen equipo la verdad este no sé cómo les fue pero bueno aquí está de este lado el equipo de sonido fantasma y estuvo creo que también estuvo el sonido pirata tampoco sabemos cómo les fue pero bueno pues ante esta situación vean aquí están de este lado y de este lado este pues de este lado vean estoy caminando para que ustedes vean lo que es el baile aquí a lo lejos aquí estuvo Cóndor en frente de la iglesia de San Juan Bautista exactamente ahí está los dos equipos pues al final la gente que estuvo con nosotros en su totalidad yo creo que un 60% o el 70% no se movió pues el otro 30% se iban para un baile para otro si de una u otra forma no se movió pero bueno estuvo de lujo hicimos algo histórico nos aventamos pues casi tres horas tocando tocamos mis hijos y yo y pues la verdad nos aventamos tocando juntos me dio gusto eso no se había visto padre y hijo y pues este pues sí por aquí creo que estuvo no sé el fascinación estuvo allá enfrente y y aquí creo que estuvo sonido Manhattan vamos a pasar a visitarlo ah no aquí estuvo Ulfania 97 aquí de este lado aquí a mi lado derecho ellos se aventaron un quien vive con con el Manhattan aquí está la gente de Fania sub Fania el buen Omar cito vean buen equipo si vino rayado el Omar cito si si vino rayado aquí está y bueno tampoco sabemos estaba pegado junto al fantasma el tiró rumbo a Fania y bueno pues el audio lo estuvo oyendo aquí están los los del Fania saludo bandita todo bien todo en orden allá de aquel lado quien estuvo Manhattan ande no pero del otro lado quien el Manhattan no se andan bien el punto esos niños pobrecitos este vamos a ver de este lado parece un sonido Manhattan Manhattan aquí estuvo fíjense cuántos sonidos uno dos tres cuatro cinco no manches todos tocando al mismo tiempo y este obviamente ya en el la pista central pusiera una cosa mega exagerada pero bueno esperemos que aquí de este lado pues si hay menos basura estuvo más tranquilo ajá pero bueno estuvo aquí está descansando la bandita aquí estuvo el Manhattan ¿verdad? ¿dónde está el don? ¿cá se fue? no me digas que voladas que voladas manda saludos a la banda papá carajo pura banda Manhattan eh miradlos como trabajan eh los vengo a reportar eh los estoy filmando para que vean como trabajan eh los voy a reportar con su patrón ¿dónde está su patrón? despiértamelo no dile que lo vine a buscar ¿no? que tengo seis meses que no lo veo ¿va? ya se fue ah no les dije que me hicieran el paro ¿quiénes fueron para allá? ustedes fueron ¿verdad? chale ¿ya se fue? híjoles bueno ni pedo ¿aquí quién estuvo? ¿los del DF? ¿el Fascinación o no? órale pues aquí estuvo el Fascinación sí señor aquí de este lado puro peñoncito de los baños puro peñoncito vamos a visitar a los del Peñón ahí está la banda del Peñón les decía yo ¿ya vieron? les decía yo a a la gente que en las fotografías que salen seguramente montajes muy muy este muy parecidos montajes muy ¿cómo la granditaje? ¿dónde está el pinche chino conga? ¿ya no jaló con ustedes? ya no que aquí andaba si andaba o no andaba aquí o nada más vino unos días que es que andaba arreglando unos baffles y que puro chole ¿da? hinche chinito puro peñoncito ¿verdad? aquí entre nos si se oía el sonido hasta acá o no se oía lo de allá si se oía no manches es que les decía yo pues está 100 metros ¿no? no pues usted no pues usted les tocó y a ustedes si oían ¿cuál oían? ¿el de allá o el de hasta? ¿el de allá? ¿el de allá? si pues está cabrón bueno chíngale bandita ya mero ya van ustedes adelantados ya ya van encarrados pues si puro peñoncito la banda peñonera la banda peñonera puro peñoncito ¿no? saludan a la banda ¿eh? carajo nos venimos a saludar ¿eh? ¿cuál es ese famoso chino conga? si trabaja aquí o nada más viene unos días el güey ya lo corriste ya lo corrí al güey para que se le quite no dijo que iba a venir a chambear aquí ¿no? ¿no han sido tan culeros? no lo quieren va carnal le hacen bullying es que ya está grande el señor ¿no? yo ya tengo canosa ya ya está grande ya la neta ya no lo arma para esos jales dicen que vino a saludar a la banda no tomar poco ¿por qué? no vine a saludarlos ya a la banda no ya acabamos ya cumplimos gracias a Dios vámonos Ricky ¿no? ya ustedes ya van bien adelantados ya ahí va ahí va ¿qué? ¿no? ya está si es el pedo ¿por dónde entraron? ¿por acá? ¿por dónde estamos nosotros? no échense a dormir no está cabrón cóndor sonido cóndor cámara pandillano vámonos Ricky está aquí está aquí carajo una foto con la banda ahí estamos no todos andamos igual carnal dale jefe dale carnalito ¿es tu chavo? mi sobrino ah órale gracias órale carnal no pues para que se va la cordialidad ¿no? esta que los mal pedos luego a veces son los dueños ¿no? pero la banda siempre es buena onda todos los del fantasma y todos se tomaron fotos conmigo los de manhattan nos fueron a ver son la bandita que ando buscando a su patrón pero ya va a haber oportunidad estamos pues la verdad es que se encuentran en el manalco honestamente es un bonito pueblo quiero decirles que la neta desde que en el chamaco son buena paga no batallamos para que nos paguen todas las organizaciones la verdad mis respetos saludo a todas las organizaciones con las que he trabajado latin kings tocha la banda no hay queja todo bien todo en orden la verdad que que si hoy fue molesto porque pues la verdad eso de que le hayan sacado el fogón esto es un baile digo no se fue un sacón de onda no pero al último aguantamos todo al último aguantamos al último se espantó este cabrón del coco rojo vamos a preguntarle a ver si se le si se le si le temblaron las ubres que te sacaron el fogón pandilla que te sacaron un fogón me estoy enterando por las redes porque no me dices te cortaron o que que te sacan va cámara carnalito estamos en que estamos estamos en marzo si no me equivoco 12 13 pero que estamos pueblita la bella carnal estamos en un estado de la chingada sin dormir sin comer mira ahorita mi cuerpo se está aventando un tiro si la neta de huevos porque digo que tengo más hambre o sueño y la neta por eso me salí a caminar porque la neta de huevos dije no manches no he comido y no he dormido salió madre vámonos a Tulsa Oklahoma carajo estamos viendo que por así le está chingando todo se te va risa pero nada más cuando uno te está apretando los tornillos luego necesitamos contar todas las cosas que en teoría fueron las que fallaron yo casi te puedo posar que fue una madre de esas si era la mejor ese güey ahora que conectó lo conectó mal aparte los atrás con todas las todas las estas las de 64 porque las otras no fallaron aparte a las que no fallaron estas que estás quitando nada más y si al último tuvimos una gran falla pero la sacamos adelante como sea ya no tiene uno ni por qué llorar la verdad o sea yo no podía yo ni hablar me tuve que inyectar muy enfermo pero al final mis hijos me echaron me echaron la mano nos estuvieron ahí esos y unos cumplieron su obra y dijo aquí me quedo y vámonos Ricky le dimos con fe la gente feliz le gusta que que mi que mis hijos estén conmigo a mi lado saben que soy pues quien sabe no pues yo digo que soy buen padre pero a lo mejor si he tenido mis fallas por eso siempre les pido perdón también a sus respectivas madres también les digo perdóname si en algo te fallé pues no sé esto ya ni se montó miren ahí está pero así es esto no la vida es así la verdad cumplimos aquí estaba lleno no cabía nadie nadie estaba a reventar fuimos el único baile que sin tocar estaba más lleno pero bueno vamos a ver unas palabras de Eddie Colín el famoso Eddie vamos a ver tiene su cara de malo su nombre por favor o sea con esa máscara tienes cara de malo o tienes cara de de que estás sonriendo ¿cómo se protege uno de las cenizas porque antier si nos afectó las cenizas no no sabías que el día de ayer fue cumpleaños de 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 don Goyo no y dicen las redes sociales que cumplió años y que ayer le llevaron su comida bailaron y y que por eso nos aventó su ceniza machín machín cabrón pero bueno al final los mocos se van a salir negros pero pregunta yo le le digo una cosa a usted dijo colín ¿qué tal se veía desde ahí arriba? majestuoso hice unas tomas hermosas o sea ahorita las voy a publicar hermosas muy buenas muy buenas sinceramente extrañaste a sonido cóndor ahora que se ha ido al gabacho no ¿cómo no? ¿sí? aparte de ser fanático de sonido cóndor pues es el que da la papa ¿cómo no? ¡cha! no avientes piedras no avientes piedras vanas mejor aviéntame una de tus hermanas pero bueno estamos todo solucionado ¿no? te estoy llamando para que fuéramos a darnos una vuelta a recorrer a la banda y pues no vamos si quiere no pues ya regresé güey además me faltó verle bien al fantasma vengase vamos a ver bien al fantasma son la pandilla miren esta fue lo que le digo que quedó cerrado o sea no había donde pasaba la gente pero hablé amablemente con con su estable digo mira mijo si algo pasa necesitamos una salida de emergencia y me dieron chance de que la gente pasara por aquí miren por aquí por aquí pero era un río de gente un río y aquí les abrió un hueco porque aquí estaban unas láminas entonces no podía pasar la gente entonces abrió un hueco por los bafles y por ahí pasaba la gente gracias a Dios una buena medida una buena medida tomada pero pues la verdad así es eso ¿no? estamos viendo a los fantasmas están en chinga buen equipo buenos chavos aquí si no conozco a nadie ya tiene mucho que no hace rato saludé a uno que es leyenda que se llama el famoso Chiquistein le mando un saludo me tomó una foto y me dio gusto porque un guerrerote estamos viendo vean vean su equipo un montaje muy similar y bueno ahí están hoy si son un chingo si son como 20 como ah este si creo que lo conozco creo saludo pandilla ya no hay nada de los de antaño te vean más que tú ¿no? si ya está grande el cabrón mande ahí está cabrón ahí andan chinga todavía es de la misma generación ¿no? tú no estuviste con el Chiquistein ¿no? ese es más viejo ¿vean? hace rato vino el güey ahí andaba órale no pues ya van tendidos ¿no? échale fibra ahí estamos carnal va sí pues hay que llevarse bien con toda la pandillita ¿no? toda la pandilla porque luego a veces necesita uno la verdad honestamente luego a veces necesita uno y no sabe uno cuándo va uno a necesitar y la verdad pues uno tiene que estar bien con todo ¿vean? mira el pueblo se llama Tian Guiz Manalco ¿por qué le dice uno San Juan? porque se celebra San Juan pero no se llama San Juan lo buscas en el Google y no aparece Tian Manalco eh ámbrenos de ribote sí por eso se celebra San Juan nada pal herido nada pal herido cha yo no que se ha herido de muerte y ustedes nada que bárbaras ni modo a ver vamos a decirle nada pal herido jefa que bárbaro ni una bebida exótica no una agüita regáleme una agüita ¿no? ¿la puedo tomar? esa va ah michelada es la bruja hinche brujita va gracias señora es como les digo ¿no? ¿qué vas a mandar tu saludo? ah un saludo para Héctor Lee y mamá José mi mamacita me está bebiendo me la aplica mi mamá con todo y mi sobrino me dice que la tengo olvidada que no la he ido a ver ya sabe cómo somos los hijos que luego este ¿ese no es de nosotros? no no lo de nosotros estamos de ese lado ok no se vaya a confundir el rancho con la huerta ¿eh? aquí y así es el asunto estos cables ¿de quién son Colín? ¿de quién son? tráetelos para acá ¿no? esos cables estamos viendo háblale al oye mijo esos cables ¿de quién son? brazo mamá rumba ahí hay unos cables ¿eh güey? ahí hay unos cables largos bueno mis amigos estamos escuchando las campanas de San Juan que ya nos está diciendo que ya estuvo que ya lo contaminamos que dejemos pasar los eligreses a misa que somos unos herejes estaba yo saludando a mi madrecita madre que había andado en chinga mamá pero te envío un beso sabes que eres la mujer que más quiero lo sabes siempre te lo he dicho desde que era chiquito desde que era chiquito ok te mando un beso en tu cabecita en estos días te caigo madre les mando un abrazo a los pequeños arcoiris saludos me voy a meter a mi camioneta y les voy a meter saludos a Sargenzo para el mamá rumba para saludos para Abraham a todos mi planta que aguantó tuvimos una falla con la otra pero esa aguantó históricamente déjenme voy porque está haciendo frío quítame ahí por favor buenos días esto ha sido San Juan de Aguismán Alco 20-24 me estoy aventando un tiro porque tengo hambre y tengo sueño que ganará a ver opinen que ganará